Javi Castillejo, campeón de Europa, primera defensa del título y lo tienen al lado de su entrenador el hombre que dirige su carrera, Ricardo Sánchez Latocha y rodeado lógicamente de todo su equipo Javi Castillejo, campeón de Europa, el peso Super Welter Vamos a comentar a ustedes las nuevas normas de la Federación Europea de Bosseo, un árbitro neutral en cada rincón para vigilar que solo se puede usar en caso de herida adrenalina y vaselina, nada de tales El público lógicamente rompen aplausos hacia su campeón es importante pelear en casa, de eso no cabe ninguna duda pero hay que recordar que el título lo ganó precisamente en Francia, no ante su público luego esta noche arropado por sus incondicionales lógicamente esto debe darle alas a nuestro campeón Además nos ha manifestado... Saludos a Dessos, el primer del último atalto Cuando suena la campaña, súbito, tostá ha hablado en italiano, inglés, español, un poquito francés ha hablado en el idioma de Europa en fin, todo listo, todo preparado para que dé comienzo campeonato de Europa, peso Super Welter Javi Castillejo, Santo Colombo, los dos protagonistas tiempo, comienza la acción en directo Telecinco, a la izquierda de sus pantallas calzón rojo, Santo Colombo, a la derecha calzón azul claro Franja Negra, nuestro campeón Javi Castillejo comenzó el campeonato de Europa como todos los títulos continentales y mundiales, pactado a la distancia de 12 episodios un pleito, amigos del boxeo que se presenta tremendamente igualado vamos a ver si el siciliano es un mal cliente o por contra nuestro campeón le pasa por encima Javier ha salido como en el habitual, como ven sometiendo a un duro pressing al aspirante opcional al cuarto de Europa, entran en clinch el árbitro llama la atención uno y otro boxeador y les va a decir eso, que cuando él diga break quiere decir un pasito atrás, nada de engancharse box, los dos calientes, dos púgiles con ganas de agradar y con ganas de decantar cuanto antes el combate a su favor el púgile italiano que ha recibido la primera derecha por parte de nuestro campeón, lo ha sentido una derecha clarísima por parte de Javi Castillejo había intentado sorprenderle con una izquierda recta el boxeador zurdo por dentro ahora intenta trabar el árbitro indicando a nuestra cámara que se retire un poquito más en la zona en la que está vamos a ver si se puede continuar la pelea esto solo nos pasa a nosotros, Javier si, si, verdaderamente, porque en Francia ponían las cámaras donde les daba la gana en Francia y en todos los lugares del mundo estamos con los problemas de siempre en Estados Unidos, en todos los lados, efectivamente, las cámaras pueden ocupar las esquinas y nuestro libro es el Quijote vamos a ver Javi Castillejo que ha recibido con una buena izquierda al boxeador italiano Santo Colombo ha intentado contragolpear Santo Colombo que se tiene que mover muchísimo si no quiere caer derecha terrible por parte de Javi en el primer round pasando muchas dificultades el boxeador italiano muy valiente el siciliano intenta sorprender pero no tiene que hacer eso si no se va a ir a la lona con absoluta seguridad Javier va a pasarle por encima como pueden apreciar le ha tirado dos manos abajo durísimas ahora usa con la izquierda el hígado de su rival nueva derecha arriba y el fúgil italiano Santo Colombo totalmente asustado es enorme el castigo que le está avanzando en este primer round Javier que está acreditando estar magníficamente preparado y trata por todos los medios de que el combate no llegue al límite está realmente dolido y maltrecho el boxeador italiano en este primer asalto terrible el fúgil español en estos primeros compases izquierda, otra de Javi Castillejo intenta como en él es habitual ponerle un ritmo infernal a este pleito ha salido quizá un tanto precipitadamente no sé, ha salido quizá con demasiada furia lleve tomado un poquito más la distancia está sometiéndole un buenísimo castigo hombre, está bien para decirle quién es el que manda de alguna forma el italiano a partir de este primer round se lo va a pensar mejor y va a ver que enfrente tiene un ciclón y tendrá que cambiar lógicamente de táctica muchísimos golpes los que ha disparado Javier quizá debiera tocar ahora un poquito arriba ha tocado en dos ocasiones abajo vemos que quizá una derecha recta arriba sería el momento oportuno ahora entraba entraba el planenclis cuando ha finalizado el primer round vamos en tiempo de boxeo viviendo apasionadamente este campeonato de Europa del peso super vuelta no se vaya a nadie que esto es boxeo y esto no es como el fútbol que dura una hora y media aquí puede durar cualquier cosa en el primer round Javi Castillejo ha demostrado que es el campeón de Europa muy valiente también el boxeador italiano pero el castigo del boxeador español empieza a ser importante intenta contragolpear el campeón italiano siete veces campeón de Italia pero es un auténtico ciclón Javi Castillejo que como nos ha comentado él no sabe pelear de otra manera impone un ritmo realmente importante a las peleas y le gusta desarbolar a los contrarios hombre aprovechando además la condición del zurdo de Santo Colombo debe manejar el juz de izquierda precisamente abajo buscándole la zona hepática dado que la tiene adelantada el boxeador italiano vemos ahí perfectamente como Javier quizá un tanto precipitado está recibiendo ahora algunos golpes innecesarios no debe tener tanta prisa tranquilos y Javier lógicamente si modera un poco sus acciones podría perfectamente pasarle por encima pero sin necesidad de recurrir como decimos a esta aceleración excesiva que lleva no obstante ha sometido un duro castigo al Pugil italiano este desde su esquina le indican que trate de frenar las entradas del Pugil español y que trata de sujetarle lo tiene francamente difícil porque Javi Castillejo como ven todos ustedes lo están viendo perfectamente amantes del boxeo como Javi Castillejo no le deja prácticamente pensar a su rival lógicamente está un poquito acelerado pero claro es la manera también ahí le ha tocado ahí le ha tocado el lígado de desbordarle está pintando mejor Javi y una derecha hay un par de derecha terrible contundente ha abonado la rodilla el italiano escucha la cuenta está prácticamente flotando en el río la penda del nazcao se levanta vamos a ver Javi Castillejo la lanza de izquierda terrible arriba abajo Javi Castillejo a punto derraten a su corona muy valiente el italiano intenta vender cara esta derrota pero es el Steve Tron el ídolo del boxeo español el que intenta ha resbalado no ha habido caída le cuenta no obstante le cuenta al árbitro efectivamente ha habido resbalado el árbitro le ha contado queda mucho todavía queda un universo queda minuto y pico para concluir este segundo round terrible hora Javi Castillejo no quiere dejarle en ningún momento buen castigo arriba y abajo intenta el italiano le mete un cancho de derecha y se va muy valiente el pújil tras al pino pero Javi Castillejo que pelea que emoción como está Javi el público jalea hasta con alguna volea que se le marcha por centímetros a Javi Castillejo que tiene realmente tocado a su contrincante en directo Telecinco llevándoles toda la emoción la pasión del boxeo con este pújil español que nos tiene prácticamente levantados de nuestros asientos extraordinario parece que se ha recuperado un tanto Santo Colombo Javier no consigue dar con el golpe de gracias le va a escapar vivo faltan escasos segundos para concluir este segundo round vemos Javier como lanza una ayuda de la mano izquierda efectivamente debiera mejorar un poco su puntería cuando finaliza el segundo round claramente favorable a nuestro campeón petición de la volea a la punta de la pera sensacional el golpe de Javi Castillejo terrible terrible le ha mandado un recado le ha dado un golpe un boleón un auténtico boleón lo ha lanzado al tapiz ha caído por segunda vez pero más bien por un resbalón y parece que al final se ha recuperado un poco cuando comienza el tercer round estamos en el tercer asalto rogamos a nuestro a nuestro a nuestro realizador Alberto Ruiz que es estamos 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 escuchando las órdenes internas por favor Alberto tener cuidado ahí en el camión buscamos el tercer asalto de este campeonato de Europa del peso Super Welter en directo Telecinco 12 apasionantes asaltos que no se esperan en caso de que por supuesto lleguemos al final de la ruta cosa que creo que de seguir así lo va a tener difícil afortunadamente para el boxeo español el campeón italiano que ahora mismo ha puesto pies en polvorosa en la esquina de Andioh lógicamente que se mueva un poquito que tampoco vaya a la guerra con Castillejo lo que pasa que no tiene un jab de derecha como para mantener a distancia a Javier ese es el problema no es un bloqueador y vuelve nuevamente a caer tremenda izquierda clarísima de Javi Castillejo cuando intentaba marcharse el boxeador italiano se levanta de Sori a octavo está Julio Españoli a punto de abandonar la toalla se acabó se acabó campeón de Europa Javi Castillejo en directo entre cinco les llevamos una vez más afortunadamente la victoria sin contemplaciones del número uno del boxeo español como un lince acabó con un difícil adversario el siete veces campeón de Italia Santo Colombo victoria incuestionable de un boxeador que poquito a poquito va escalando los pildaños que le llevan a la gloria del boxeo increíble además porque hay que recordar que Santo Colombo que efectivamente contaba hasta esta noche con cuatro derrotas nunca había perdido por nocaut había peleado con hombres de calidad contrastada cuando estamos viendo la repetición de ese momento estelar con hombres como Mastro Donato con Jose Nagui con boxeadores como Romolo Casamónica en disputa del título de Italia había perdido por puntos hasta que esta noche se ha encontrado con un ciclón llamado Javier que no entiende demasiado de tácticas que sale a darlo todo desde el primer taño de campana que no es un noqueador al estilo pues qué sé yo como Perico Fernández por ejemplo como Navarro que veremos después sí suponiendo suponiendo lógicamente que Navarro gane esta noche que dio una pelea muy difícil en el sentido digo que es un noqueador efectivamente 11 peleas 11 caos por supuesto por supuesto hablamos de boxeadores exactos que son capaces de definir un combate con una sola mano Javier no Javier es un boxeador es lo que se conoce por un golpeador lanza muchos golpes somete a un durísimo castigo a su rival ya han visto como Santo Colombo no ha podido hacer absolutamente nada no ha podido manejar el ya de derecha para alejarse no hay nada en ese ya de derecha no ha sabido marcharse por piernas le ha sorprendido desde el primer taño de campana observen ahí que izquierda tan terrible ha conectado a la altura del mentón y desde luego este hombre se ha ido al suelo muy bien la actuación de Julio Españoli parando una desigual pelea hay que recordar que se había caído dos veces en el segundo round ha vuelto a caer en el tercero no tenía sentido y donde puede llegar Javier pues la verdad es que después de haber visto esta noche como hemos visto con un hombre de reconocida calidad pues puede llegar donde él quiera verdaderamente si sigue en esta línea de superación y en este magnífico estado de forma diríamos mejor en este estado de gracia está desde luego llamado a hacer grandes cosas en principio parecía excesivo quizá el pensar que podría ser aspirante oficial a un título mundial pero yo la verdad es que no me atrevo a decir que no porque verdaderamente como decimos esta noche ha dado un paso muy importante ganando así Javi Castillejo sonriente enhorabuena Lince como no que victoria tan espectacular como está devolviendo al público español la afición por el boxeo el recinto totalmente abarrotado de público ciudades que ya esperan ansiosas la presencia del Lince y lo más importante amigo del boxeo que hay continuidad que hay más boxeadores que llegan en un momento idóneo la preparación es la digna escuchamos con respeto y con alegría el resultado de los superwriters el Lince Javi Castillejo Javi Castillejo sí señor se ha impuesto la fortaleza se ha impuesto la fortaleza la codicia las ganas de ganar y el italiano tendrá que esperar tendrá que esperar a una oportunidad mejor para comprarse una pichería aspiraba a ser campeón de Europa así recibe la felicitación del presidente de la federación española que le impone el cinturón de campeón y decimos que el italiano tendrá que esperar una mejor ocasión verdaderamente el italiano estaba asustado ya desde el primer cañón de campana desde el primer round y repetimos nunca había perdido por knockout su récord no era muy extenso tan solo 22 peleas pero repetimos nunca había perdido por knockout pero es que Javier cuando ha llegado sobre todo en dos ocasiones la primera del segundo round y la tercera ha dado en la lona con el campeón tras antiguo con esta gran satisfacción y empatándoles adentro de unos instantes porque nos espera el campeón de Andalucía José Luis Navarro un boxeador importantísimo que va a pelear por el campeonato del mundo hispano será dentro de unos instantes y el campeón de Andalucía un campeón de Andalucía más fácil Gracias.